Pues hoy está nubladito y está lloviendo y todo eso, pero estamos en el verano, en la canícula y la verdad es que a uno se le da mucho el ir a la alberca y a la quinta y a la playa y a todos lados y ahí te vas, inclusive si andas trabajando en la calle, que ya hemos platicado, que tienes trabajo donde estás expuesto muchas horas al sol, te salen esas manchas blancas y dices, ay, ¿eso qué? No, hay que ponerle atención y para hablarnos de eso está el doctor Ocampo, bienvenido, ¿cómo le va? Encantado, Karo, de estar aquí con ustedes, un placer, como siempre, muy buenos días. Pues sí, efectivamente el sol, tradicionalmente pensamos que nos produce manchas cafés, las manchas típicas del sol o el paño que tienden a ser cafés y a veces no nos imaginamos que también nos puede producir este tipo de manchas blancas, que es muy frecuente, fíjate, en las mujeres, sobre todo que usan manga corta y aparecen en los brazos, a veces también nos pueden aparecer en las mejillas, en los niños también es muy frecuente y te pueden iniciar como pequeñas manchitas rojas y luego empiezan a tornarse blancas y a veces con algo de descamación fina y eso es lo importante, detectarlas a tiempo, decirles a los papás, una, que hay que proteger más del sol a los niños o la misma mujer se tiene que proteger más y que no es el vitíligo, que es importante, que es el diagnóstico diferencial más importante y que esto si se protege del sol, usas a veces alguna pequeña cremita con algo de hidrocortisona y un buen protector solar, las manchas empiezan a desaparecer. ¿Estas manchas por qué aparecen, doctor? ¿Qué se debe a la coloración blanca o de coloración más vieja? Sí, se supone que existen algunas bacterias en nuestra piel que junto con los rayos solares empiezan a producir esa despigmentación o impiden que nuestros melanocitos produzcan la melanina que pigmenta nuestra piel, pero como te digo es muy fácil erradicarlo. O sea, no es por falta de nutrición y que ya ves que antes decían, ay no, es que te falta comer apio o te falta comer zanahoria, por eso salen manchas. Qué bueno que mencionas eso, es un mito totalmente, la gente pensaba que era falta de vitaminas o que tenía parásitos o que el niño no estaba comiendo, es falso totalmente. O sea, es una cuestión de que la piel está expuesta al sol y que en realidad alguna bacteria permitió que no se pigmentara esa área. Sí, es una bacteria superficial que todos tenemos que en ciertas condiciones se reproduce, pero que no te va a causar un daño importante, única y exclusivamente te produce esa despigmentación que a veces te puede dar un poquito de molestias, de picor, de sensación ardorosa en la piel, pero fuera de eso, nada. Y la cuestión que se ve, ¿no? Ah, estética, claro, eso de andar a veces con esas manchas blancas importantes. Escoliendo y la manguita y todo eso. Ahora, Doc, ¿cómo se trata este tipo de padecimiento? Como te mencionaba, generalmente un buen lubricante, generalmente una cremita con una hidrocortisona de muy baja potencia por un corto periodo de tiempo y un buen protector solar. Va a depender de qué protector solar, si es niño o es en una mujer adulta. Pero es muy importante, señor, señora, familia, que vaya con su dermatólogo de confianza para que puedan descartar que no sea vitíligo. Vitíligo, exactamente. Esa sí es más difícil el tratamiento, pero igualmente como cualquier patología de la piel, si se detecta a tiempo, si es un buen diagnóstico, se puede tratar en forma muy importante.